Para todos los clientes y clientas que siempre vienen a los té bingos que necesitamos el Club de Leones, el 6 de septiembre, acá en el Quincho del Club de Leones, volvemos a hacer un té bingo, así que va a estar muy lindo, la verdad que esta vez queremos hacer que por lo menos comencemos septiembre, en vez de la primavera, con algo muy lindo, por ahí capaz que haya algunas sorpresas más que por ahí estoy consiguiendo. Lo importante es que ya están a la venta las entradas, acá en el Club de Leones, Sarmiento y Pellegrini, pueden venir por la mañana, pueden llamar por teléfono al 433-447 que es del club. El valor de la tarjeta como siempre es de 100 pesos, pero va incluido todo el té, más lo que es todo lo que es masa, tartas, sangre de miga, todo va incluido dentro de la misma tarjeta. Así que la gente que ya es cliente, los esperamos porque es importante, nosotros estamos trabajando siempre con el tema de recaudación de fondos para distintas actividades sociales, en este caso como viste ya el Club de Leones comenzó hoy una actividad que es con el tema de la gente que padece la diabetes, un desayuno vendría a ser de trabajo, donde bueno la doctora Gabriela Macías, que es nutricionista, que trabaja acá en el Club de Leones y es parte del club, está haciendo estas actividades para ellos y es importante. Después más adelante vamos a informar también una actividad muy muy importante que estamos haciendo con el grupo Buendía Vida, que son enfermos de cáncer, que va a ser en noviembre, vamos a estar informando porque es una actividad muy importante para el club y muy importante también para el grupo ese Buendía Vida. Y así seguimos trabajando con la gente que también que viene, con el tema de los lentes, el tema también estamos aportando por ahí, personas que nosotros sabemos que necesitan comestibles, estamos aportando. También hoy voy a acercarme hasta la escuela número 41, el secundario que queda en el barrio San Benito, porque hay muchas posibilidades que seamos padrinos de ese secundario para poder colaborar también con los chicos del barrio y llevar por ahí para fin de año o para ahora también las posibilidades de útiles escolares y lo necesario que tengan en ese momento los chicos. Así que los esperamos el día 6 de septiembre a partir de las 15 horas, 16, ya vamos a estar con las puertas abiertas, 16 horas comienza el bingo, son 3 bingos como siempre lo que va incluido en la entrada, más 2 bingos extras que se van a hacer.